A tan solo unos pasos del complejo hospitalario de la ciudad de Jaén se encuentra la Platería Fontecha, un lugar donde podrán encontrar aquella joya que buscan, además de poder personalizar sus propios diseños. ¿Nos acompañan? Marta es la encargada de tienda. Marta, te vemos que estás un poquito liada, estás atendiendo a un cliente. Yo os voy a molestar un segundo, si no le importa. ¿Qué nos ofrecéis, Marta, en Fontecha? Pues además de los últimos diseños en marcas de joyería, ofrecemos nuestro propio taller. Taller en plata, el cliente que tenemos esta tarde, ¿qué está buscando? ¿Algún regalo especial? Pues sí, estoy buscando un regalo para mi mujer, que es próximamente su cumpleaños. ¿Y es la primera vez que venimos a comprar a Fontecha o no? Pues no, no, he venido en varias ocasiones ya, por motivos personales, vamos, por regalos personales, pero también por comprando trofeos para el centro donde trabajo, placas, etc. Cualquier tipo de diseño en plata que podemos encontrar en el mercado y además también los que realizan en el propio taller. Laura es la encargada, vamos a conocerla. El corazón de Fontecha es su taller y Laura es el alma que da vida y crea los diseños. ¿No es así, Laura? Porque aquí viene el cliente, te pide un diseño y tú con tus manos se lo haces. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es un proceso muy sencillo, meramente artesanal, aunque contamos con máquinas de los últimos modelos en tecnología para acelerar el trabajo. Se llega a un acuerdo con el cliente, se hace un diseño, un presupuesto y una vez aceptado el proceso es sencillo. Se prepara material, se hacen cuatro sordaduras, repaso, limpieza y acabado. Y tenemos la pieza creada. Puede ser, aunque esto es una platería, pueden ser piezas en oro, plata y cualquier otro material, el que el cliente pida, ¿no? Cualquier metal, incluso ahora con el tema de la crisis y eso, también podemos reciclar vuestros metales. Tienes oro o plata que ya no utilizas, te lo fundimos, te hacemos un diseño nuevo con ese metal. El proceso es mucho más económico, puesto que el metal que es lo que está caro es tuyo. ¿Vemos algunas de las creaciones, Laura? Vamos. Laura, no solo tus trabajos en plata, encontramos en Fontecha, yo creo que tenemos productos y regalitos de todo tipo para cualquier época del año, ¿verdad? Sí, tenemos artículos para bodas, los adorazos para las novias, las madrinas, tenemos regalitos para los bebés recién nacidos, artículos de orfebrería, marcos, candelabros, los regalitos que se ofrecen a las bodas, los bautizos y a las comuniones también, regalos de empresa y lo más importante, la joyería de hombre. Están los chicos hartos de no encontrar las joyas que quieren, aquí las tienen. Laura, este es el trabajo en plata del que más orgullosa te sientes, ¿qué representa? Cuéntanos. Pues es el sello de la ciudad de Jaén, se hace una gala todos los años en Jaén y el ayuntamiento lo utiliza para distinguir a gente que ha hecho algo por la ciudad. El primero fue para el príncipe de don Felipe y, hombre, estoy muy orgullosa de que un premio así lo haya hecho yo. Cualquier tipo de regalo para cualquier fecha, ya lo saben, aquí en Fontecha, al lado del Museo del Arte Ibero, en Jaén.